Preguntas por el significado del agua para mí, me vienen a la mente, pues, muchas cosas. Diré, en primer lugar, que el agua es fundamental para la vida. Tan fundamental lo es que sin agua no hay vida. Y así se ha entendido desde siempre. Todas las culturas han martillado sobre ese factor de la importancia del agua hasta convertirla finalmente en una diosa. O no finalmente, desde el comienzo de las culturas, el agua se consideró como una deidad. Esto no solamente lo dicen las mitologías y las religiones, sino que también lo dice la ciencia. Toda vez que se considera que en el mar se dieron las primeras formas de esta vida que nosotros conocemos y que termina finalmente, según el orgullo que tenemos los seres humanos, en concluir en lo que nosotros somos y en el organismo que tiene el elemento más complejo. Porque el cerebro humano que es capaz de pensar, precisamente, pensar la vida. De manera que la vida produce un ser que es capaz de pensarla. Y eso viene de dónde? Del agua. Entonces, no solamente tenemos, pues, las mitologías más antiguas, hablando sobre el origen del agua, como el elemento fundamental del cual salió todo, sino que también tenemos las propias religiones que van a hablar lo mismo porque se basan en esas mitologías. Y finalmente, tenemos a los grandes poetas diciendo cosas muy bellas respecto del agua. Diciendo esto mismo respecto del agua, que el agua es lo fundamental. Antes que el sueño o el terror tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se tallara en días, el mar, el siempre mar, estaba y era. Ahora, eso nos puede resumir el significado del agua. Lo fundamental está en los poetas. Lo dicen las mitologías, lo afirman las religiones y lo dirá Tales, el Milesio. Aquel pensador que se considera el fundador de la filosofía occidental y, por lo tanto, de la ciencia y del pensamiento occidental, quien dijo que todas las cosas consisten en agua. En relación a las cosas fundamentales que todos deberíamos saber, pues según mi criterio, derivan un tanto de lo que anteriormente he dicho. Si el agua es fundamental para la vida, obviamente debemos cuidar el agua. Debemos manejarla bien. Y ese cuidado y manejo implica, en primer lugar, evitar contaminarla. La cultura en general, desde que se inventó la cultura por parte del hombre, que es el ser cultural, que es el ser que termina elaborando grandes civilizaciones. Ese caracteriza porque produce basura, produce desperdicios. Y esos desperdicios van generalmente al agua y la contamina. Se debe procurar, pues, en la medida de lo posible, no contaminarla. Y en el caso de que se contamine, pues, debemos hacer lo posible por purificarla. Es el caso del río Bogotá. Deberíamos purificar el agua del río Bogotá para que no envenene el Magdalena, por ejemplo. Además de no contaminarla, pues, obviamente, se trata también de no desperdiciarla. Otro elemento fundamental es que debemos procurar su conservación. Por cuanto no es un elemento infinito en la naturaleza. El agua se acaba. Hay una cantidad de agua en la naturaleza y la estamos ponzoñando y la estamos acabando, en definitivo. Entonces hay que procurar que, al menos, algunos elementos que sirven para conservarla operen. Uno de esos elementos son los bosques. Si se talan, por ejemplo, los bosques de la Amazonia, no llovería en el páramo de Chingaza. Y no tendríamos la magnífica agua que tenemos aquí en Bogotá. Que es un agua, entre otras cosas, barata, porque baja de los páramos. No hay que subirla. Y este es un elemento fundamental en el aprovechamiento de este recurso en Colombia. El aprovechamiento del agua de los páramos. Además, tenemos que sembrar bosques, pues, para poder proteger el agua. Esto sería, pues, lo fundamental. Resulta interesante saber que no hay un solo río Amazonas. Hay tres ríos Amazonas. Y los dos, que la gran mayoría de la gente desconoce, son más grandes que el conocido. Que el que figura en los mapas, el que se navega, el que todo el mundo conoce. Esos otros dos son los siguientes. En primer lugar, un río subterráneo, que es mucho más ancho que el Amazonas. Tiene su misma extensión. Y llega y desemboca, pues, también como el conocido en el Atlántico. Ese se llama el río Amsa. El otro río es la sumatoria de todo ese vapor de agua que brota de la selva amazónica. Se deposita, pues, en la atmósfera. Se convierte en nubosidades que chocan contra las cordilleras de los Andes. Y se desgaja en aguaceros. Ese tercer río, que es el río volador, es también más grande que aquel que navegamos. Que aquel que figura en los mapas. Eso muestra, pues, la importancia extraordinaria que tiene para el asunto del agua, la Amazonia como conjunto. ¿Qué hacemos en mi familia para contribuir al buen mantenimiento y al buen manejo del agua? Una de las cosas que se nos ha ocurrido y la practicamos es reciclar el agua con la cual nos bañamos. Esa agua la utilizamos luego en el servicio sanitario. De esa manera podemos reutilizar el agua y, en ese sentido, contaminar menos. ¿Qué es el agua? He tocado el tema de la Amazonia. Es el que más me apasiona porque es el ámbito en el que he desenvuelto mi trabajo. Allí se encuentran culturas que han elaborado unas mitologías espléndidas sobre el agua. Una de esas mitologías habla precisamente de cómo fue el origen, no solamente del río Amazonas, sino cómo fue el origen de la Amazonia en general, la selva más grande del planeta y una de las que más contribuye a la regulación del clima de la Tierra y el ámbito, digamos, en el cual está concentrada buena parte del agua potable del mundo. En este lugar están muchas culturas amazónicas y una de ellas, la de los Bistotos y Muinanes, hablan de un mito en el cual se explica el origen del río Amazonas. Se trata de un dios que se presenta en forma de serpiente o de la gran lombriz amazónica que tiene una relación amorosa con una doncella. Esta doncella no es otra que la madre tierra. De esa unión amorosa surge una criatura maravillosa. Se trata de un organismo vegetal que crece, 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 se va cubriendo de todas las flores del mundo y va a producir todas las frutas del mundo. Este gran árbol, en algunas de las versiones, también cuenta con que de sus ramas cuelgan los animales de cacería, o sea, aquellos animales que la gente se utiliza para obtener buena proteína. Cuando ese árbol crece mucho y ya la gente no puede alcanzar sus frutos, se ingenia en la manera de cortarlo. Y al caer, el tronco del árbol forma el río Amazonas. Las ramas serán sus afrentes. Y las hojas y los frutos se riegan por una gran extensión de tierra y generan la selva amazónica, que va a ser el ámbito de estas comunidades indígenas. Ámbito en el cual la gente prolifera de una manera maravillosa porque tienen alimento, agua en abundancia y lo han sabido manejar correctamente. y lo han sabido manejar correctamente.